¿Qué es la ESAB? Bueno, la ESAB no solamente es importante para la Feria de Libros, sino que la ESAB ha sido una entidad importantísima a lo largo de la historia de Colombia y trabajamos con la Administración Pública. Bueno, este espacio es muy importante para todo el mundo, para los estudiantes de colegio, para las personas de la tercera edad, para los universitarios, obviamente, porque quizás es el evento cultural más grande que hay en Colombia durante el año. Esa es la razón por la cual es muy importante estar acá. Sí, pues me encantaría que muchísimas personas vinieran a conocer nuestro stand para que fueran conscientes de lo que es esta universidad que aporta mucho a la juventud y aquí se les puede dar una mayor información sobre los libros que ha publicado la ESAB y sobre toda la actividad cultural y deportiva de la universidad.